Sobregón, ¿quién es el primero Chicago? Casi veinte, ¡Naya! ¡Gol! De Chicago, señores, los veinte. El que se hacía el distraído, el que no quería patear, el que no estaba en la conversación, metió un bombazo tremendo, señores. El nueve dice que Chicago le gana a uno a cero a San Martín. Y era la forma, ¿no? Bomba al palo de la barrera, al palo del arquero, quiero decir, al palo de la barrera, imposible. Apenas se movió San, la pelota se clavó a media altura. Después quiero ver con detalle, porque creo que algún jugador de Chicago también se llevó una marca, le abrió el espacio para que la pelota pasara por ahí, Naya Latubo. Para meterlo a este centro, Andrada. Le guía la pelota, Ciccolini, no puede, Acosta, va Ciccolini. ¡Uy, lindo enganche de Ciccolini! Centro al área de Ciccolini. Meritero, Acosta, Andrada. ¡Gol! San Martín de Tucumán a los 27, Luis Oñez rompió el arco. Avanzor, Andrada dice que estamos ahora uno a uno. Qué bien la hizo Ciccolini por la derecha, la pelota le va a caer al 7, con poco espacio. Bien de puntero, bien de win. Amaga para adentro, va hasta el fondo, pinchanita, arriba, Acosta, arriba el 9, adentro el 10. Acosta de cabeza, apenas puede cabecear, pero Andrada cierra la jugada con un zurdazo imparable. Para Mongeor, San Martín que iba como podía, ahora lo empate quiere más.